Conectado, Nessie S, un nuevo abriendo de suministros, tenemos 138 criptos, vamos a empezar a abrir, venga, uno común, vean, comoflaje de la Vesper, legendario, que feo que es, y dos comunes, vale, vamos a tirar otro común, a ver, a ver, se aprieta aquí, pero los cambios, vale, lo voy a hacer normal, venga, otro común, un gesto de los Raiders, y dos comunes, camoflaje de la Vesper, otro, vale, pues vamos a volver a abrir otro común, y después abriremos dos o tres de los raros, otro gesto del Outrider, oh, qué guapa la de la Manowar, está chula, está chula, vale, otro más, que nos quedan 108, a ver, venga, un común, a ver, nada, nada, y nada, ya era raro que nos diera algún épico o algún legendario, venga, no sé si abrir tres de raros, venga, voy a abrir tres, vamos a abrir tres, venga, a ver, otro gesto, un épico, vale, pero de la Dracor, perdón, y un legendario de la Spectre, está chulo ese, pero no juego con la Spectre, con el Spectre, pero bueno, está chulo, venga, vamos a abrir otro, vamos para allá, oh, oh, qué guapo esta de la VMP, legendario, oye, pues sí que dan cosas, eh, no está mal, no está mal, un gesto del Ruin, también, una retícula que eso sí que no lo quiero para nada, pues vamos a abrir el último, y nos van dando, en raro nos van dando también Criptos, mira, otro gesto del Ruin, y dos camuflajes Q3, pues mira, nos da para abrir otro raro más, sí, ¿no? Vamos a abrir otro más, vamos a ver, nada, oh, legendario silenciador, pero del sub, del, del aso BG, y un, y un gesto del Profet, pues, pues ya está, eso es todo, Disconnected.